Aquí en este estudio huele a muerto, eh, lo digo ya. Atención, una web ha empezado a dar los nombres de los famosos que se van a ir al otro barrio este año y, atención, se ha puesto en marcha esa necroporra. Os hemos preguntado quién creéis vosotros que se va a ir en este 2018 a otras lindes. Y hay mensajes como, por ejemplo, estos. Pues yo creo que este año la va a palmar Mickey Rook, que es el que salía en Iron Man 2. O sea, es un hombre mayor, pero se ha operado tantas veces que parece un muñeco de plástico. Ya lo tocaste. Yo metería en esa lista a mi vecino de abajo. El hombre para este año se ha propuesto aprender a cocinar nuevos platos. Lo que pasa es que en lo que llevamos de año le ha prendido fuego a su cocina ya dos veces. Creo que o se mete él en la lista o me meto yo. Ah, cuidado con los fogones. Oye, qué guay que no se llama Bisbal. Un saludo, David. Bueno, atención que tenemos aquí a un experto, Nacho Gómez Hermosura, experto en muerte y destrucción. Experto en muerte. Que nos va a revelar por dónde va a pasar la guadaña este año 2018. Exacto, tengo un doctorado. ¡Ay, los muertos, los difuntitos! ¡Qué maravilla eso de adivinar! ¿Quién será fiambre en los próximos 12 meses? Los obituarios es que nos vuelven locos, ¿eh? ¿Cómo nos gustan las quinielas, las porritas? Si es que no respetamos nada. Y si es con nuestra abuela, nada de bromas, ¿eh? Pero si es con famosos a los que no conocemos jamás, pues venga, venga esa porrita. Bueno, los de esta web, de Deadly, pues es ir sobre seguro, ¿no? Viejunos, famosos que están malitos, pues así cualquiera, ¿no? Es para, digamos, cómo llamarlo, es como de cobardes, ¿no? Pero mira, Kirdag, las quiero decirte que está resistiendo. Ah, pero más de 80 años debería no puntuar, o sea, no debería valer, de verdad. Esa gente ya le huele el morrillo a caoba un poco, ¿no? O sea, quiero decir... Pero qué mérito tiene. Es como si yo haga una predicción y digo, en 2018 Pérez Reverte va a tener muchas movidas en Twitter, ¿no? En fin, Manuel Bartual va a seguir sacando hilos muy aburridos, ¿no? Que no va a seguir nadie, ¿no? O que Letizia Sabater sacará un mojoncillo en mayo ahí para apretarlo en chiringuitos. Verano. Hombre, claro, juégatela, di que le van a dar un Grammy, ¿no? Mete pasta en una cosa de estas, ¿no? O sea, di que Arda Turán va a ser Balón de Oro, por ejemplo, ¿no? Eso sí que tiene un poquito tal. O que Belén Esteban va a ser premio Cervantes, o yo qué sé. O que Carlota Corredera tendrá un fan este año. Que este año conseguirá tener un fan, por ejemplo. Eso sería una macroporra con carreras profesionales. En 2018 se va a acabar la carrera profesional de Amaya Montero, por ejemplo. Dios no lo quiera, tío. Quiera que todavía le queden muchos números uno en los 40. En fin. Bueno, en Twitter es un clásico también. Esa de todos los años es el hashtag necroporra. Y ahí la peñita, pues escondida en avatares y en nombres falsos, pues no se corta ni una mijita en decir quién amochará en breve, ¿no? También hay mucha marrategui, ¿eh? Que tiran a lo más sencillo. Schumacher. Michael Schumacher, el piloto, que lleva el hombre en tuba cuatro años. Cuidado. Pues está encabezando en la lista. Cuidado. Lo que os gusta, lo nacional, que está cerquita, ¿no? Pues también hay muchos conservadores de la necrología, ¿no? Que te dicen Jordi Puyol, que está ingresado ahora mismo, ¿no? Carmen Sevilla, que está la pobre delicadilla. Esto no lo digo yo. Ojalá Dios los tenga mucho tiempo tal. Antonio Gala, pues que está el hombre pachucho desde la pasión turca, más o menos. El puma. Juan Carlos I también aparece mucho, ¿eh? Que se lo tome como un aviso. Porque aparece casi en todas, ¿eh? Una advertencia. Me ha llamado la atención uno que dice, la vieja que queda viva de aquí no hay quien viva. ¡Uy! Es verdad que eso parece un poco como la corrida aquella de Pozo Blanco en la que murió Paquirri y al poco murió el Gillo, que parecía un poco maldita, ¿no? Pues también con las tres abuelas de la que... Ya, están mayores. Un beso, Gema Cuervo, ojalá te quede mazo, ¿no? Oye, Gema Cuervo. Ojalá te quede mazo, estoy diciendo. Eso es positivo. Esa aguantará todo. No me estáis escuchando, bien. Acabará la tumba de Fernando Tejero. Eso es. Sale mucho también el ex de La Pantoja y el exalcalde de Marbella, Julia Muñoz Cachulli. Acá Cachulli, ¿no? Que para los más jóvenes es el que puso de moda subirse el pantalón hasta el sobaco mucho antes de Kylo Ren. Pero si se ha recuperado. Bueno, yo te digo lo que viene en el hashtag necroporra 2018 del Twitter. Correctísimo. Así te quitas la culpabilidad. Bueno, pero si hay una cosa que me vuelve loco en el mundo de las necrológicas y que en Nochebuena siempre jugamos en mi familia es jugar al vivo o muerto, que es un clásico al que me gustaría echar una partidita con vosotros. Es muy sencillo y parece fácil, pero luego no lo es tanto. Yo os digo, un personaje famoso y vosotros me decís si está muerto o aún sigue a tope. Vale, que va. No es tan morboso, de verdad. Si fuera por mí todo el mundo viviría siempre solo un experimento sobre la fragilidad de la memoria. Cristina, Margaret Thatcher, la dama de hierro, primera ministra británica en los 80. Muerta. Muerta, correcto, en el 2013. Georgia, Manolo Escobar. No sé ni quién es. No sé. Yo me la juego, muerto. Muerto en el 2013, correcto. Está donde el carro. Celia Cruz, cantante cubana. Celia Cruz. Muerta. Correcto, en el 2003. Jesús Hermida, Cristina. ¿Vivo? No, hombre, no. Ah, no, está muy bien. En el 2015 nos dijo adiós Jesús Hermida, un abrazo. José María Carrascal, Dani. Carrascal, vivo. Vivo, correcto. Nos viene a la puerta de la radio el otro día. Tina Turner, Georgia. Muerta, suena muerta. Dios bendito. No. Pide perdón ahora mismo a Tina Turner. No, no, no. Le aplauso y juego el programa. Tina Turner. ¿Nos da tiempo a otra ronda? Es que esto es muy difícil. Venga. Va, va, una, una, una. Venga, Leslie Nielsen. ¿Quién? Leslie Nielsen, el actor de Pelo Blanco, el de Ateneza Como Puedas. No, no, no. Está muerto. Madre mía, está muñeco también. Sofía Loren, Sofía Loren, Georgia. Lorenz suena viva. Está vivísima, por poco. ¿Sara Montiel? Sara Montiel, muerta, muerta. ¿Boy George? Voy George, vivo. Muy bien, bien. Veo que, veo que, Ángela Lansbury, la de Sascrito Un Crimen. Muerta, diría. No, está viva. ¿Ves cómo es difícil? Jolín, yo estoy de ánimo. Que suena a muerta. Ay, Dios mío, vosotros sí que estáis ahí vivos. Oye, a todo esto, a lo mejor morimos nosotros en 2018, ¿eh? Tanta risa. Correctísimo, existe. Por estadística. Nosotros no salimos ahí, ¿no? Ninguno. Ah, bueno, estáis sanísimos. Además, bueno, Giorgio está regular, ¿eh? Está de análisis. Yo empiezo a ganar posiciones. Estoy subiendo por las 70. Como no se cuide. Gracias, Nacho Gómez. Gracias, Nacho Gómez.